A la falta de infraestructura, aquí se le adeuda a nuestro centro de salud una infraestructura que desde hace para nada es un secreto, desde hace 20 años no se le ha metido la mano aquí se decidió construir una red paralela, que hoy en día esa red paralela también se ha visto maltratada y dejada en el olvido por parte de este gobierno nosotros no vamos a esconder, nosotros no venimos a decir mentiras nosotros les venimos a decir al gobierno con mucha responsabilidad y con mucha verdad que nuestros hospitales y nuestros centros de salud, la reambulatoria se encuentran en un deterioro de aproximadamente el 90% que hoy no funcionan los quirófanos en un 80% que la escasez de medicamentos, como lo decía nuestros compañeros anteriores ronda, ronda alrededor del 70 y el 80% que el fin de semana en el hospital Vargas de Caracas no había, no solamente meropenel, sino que no había ningún tipo de antibiótico cosa que es fundamental con una atención en un paciente que no llegue infectado ningún tipo de antibiótico, que se diga así, ningún tipo de antibiótico entonces, en función de que vemos con mucha tristeza todo eso nosotros no podemos desmayar nosotros tenemos que seguir más unidos y firmes que nunca tenemos que elevar ese ánimo ese ánimo, yo lo decía hace 3, 4 días cuando vimos lo que pasó con el temblor mira, es impresionante como veíamos la gente en las calles asustada porque se podía caer el edificio y con razón o se podía deteriorar la infraestructura y con razón pero aquellos que yo vi más asustados es aquellos que vivían en las misiones viviendas o sea, ese es el reflejo de que nosotros no confiamos en una infraestructura montada por un gobierno desastoroso la gente salió corriendo en las misiones viviendas porque no estamos seguros de cómo la construyeron y cómo la hicieron que se le dio la oportunidad de vivir pero no nos podemos conformar con que se nos dé la oportunidad de vivir en una vivienda sino que nos den la mejor vivienda que nos den una vivienda de calidad y que resista terremotos y temblores por eso es que nosotros tenemos que decir que si nos dieron los espacios hospitalarios entonces, que nos den unos hospitales de calidad que nos den unos hospitales donde reine los insumos donde reine una infraestructura adecuada y donde tengamos un material médico quirúrgico adecuado para brindar una atención de calidad a nuestros pacientes porque para mí es un secreto que eso nos hace falta hoy en día entonces, ese es el vivo reflejo de lo que vivimos hoy en día pero también le hago un llamado a esa población que ese día salió salió entusiasmada porque veía que estaba entusiasmada del susto porque veía que había un temblor entonces, que más terremoto que el que tenemos nosotros en Miraflores hace 20 años que más temblor que el que tenemos nosotros con 19 ministros de salud y ninguno ha resuelto el problema de salud entonces, así como ese terremoto nosotros tenemos que mantenernos firmes en la calle diciendo a la Venezuela que queremos un salario y un sueldo justo y brindarle una atención de calidad a nuestros pacientes donde reine eso que es sagrado que es los insumos, los materiales médicos quirúrgicos y una infraestructura igual, igual, igual constituyente ¡Siempre!